Es un gusto que nos acompañe, hoy es un día muy, muy importante para la economía social de Mercedes por una razón más, digamos que importante tanto para el municipio como para los compañeros que recibieron hoy su matrícula y por la presencia de Rufino Almeida, precedente de la Federación que debemos decir que a través de ellos, después del encuentro de cooperativas que realizamos en octubre que fue muy, muy provechosa, que también a partir de ahí se hizo la movilización para formar estas dos cooperativas y ponernos en contacto con otras cooperativas del NOA se tramitaron las dos matrículas de las dos cooperativas Mano a la Obra y el OVNE, las cuales tendrán luego la oportunidad de trabajar en una pública macedeña y una de ellas, en fin, la que firmará con un convenio para realizar el ciclo Así que bueno, Rufino, vos querés decirme unas palabritas? No, simplemente afirmar un poco lo que decía la compañera y recién me entrevistaban en algunos medios y le planteaba que estamos cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto juntos, llevamos tanto ustedes, compañeros formados en la cooperativa los municipios y la confederación en el tema de que cuando dijimos el encuentro y demás que íbamos a trabajar sobre esto acá están las cooperativas armadas está el convenio ya que el municipio elaboró con el Ministerio de Desarrollo para hacer el SIC y hay la idea de proyectar muchas cosas creo que los compañeros que han constituido estas cooperativas van a tener una importante ventaja en términos de que bueno, ya estaban trabajando informalmente, individualmente han muchas veces subcontratados de manera informal la idea es que justamente estén formalizados que tengan su trabajo digno que tengan sus aportes, que tengan su buena social eso es casi como adquirir derechos que es un poco el objetivo del proyecto nacional el eje para nosotros en toda la construcción de estos años tanto con Néstor como con Cristina ha sido y la tarea nuestra ha sido justamente el eje del trabajo para nosotros el trabajo es lo que organiza la sociedad eso es lo que da valor y lo que le da valor a los hombres, a las mujeres y a la familia entonces el tema de consolidar estos puestos y generar puestos de trabajo nos parece una tarea fundamental y estamos recontra orgullosos y en mi caso en particular hace tiempo que vengo por el tema de Grego Chile que es Inmarceles por eso y la verdad que siempre digo que venir acá es cargar vidas porque veo que hay voluntad que hay grupos de humanos realmente que van para adelante y además necesita en esta región empezar a generar no solo esto sino otros proyectos que hoy estuvimos hablando con Víctor y que esperemos que poco a poco vayan desplegándose y desarrollándose así que la verdad que lo felicito a los compañeros que han...